Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te lo escribo Tú, la que no esconde nada, detrás de una fachada, de la razón, joyas y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoro, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que tu tío, me flechó eternamente